Miren, me encontré, bueno, estoy armando unos cuadernillos de papeles todos naturales, antiguos, ceñidos, pero bueno, con dientes naturales y también unos sobres y buscando en una carpeta que tengo con muchos sobres de diferentes procedencias, encontré esto. Miren qué hermosura, son unas portales de año nuevo o de fin de año, las compré en el último viaje a Argentina, pero no me acordaba que las tenía. Ah, no, es doble, estoy viendo. Ah, ah, bueno, no me acordaba que las tenía en casa, están hermosas. Entonces, esta tiene un bordadito, está recortado el marco y tiene un aplique. Entonces, cálculo que también debe estar doble. Ahí está, ahí se alcanza a ver. Y está escrita. Lo escribió María en el 31 de diciembre del 27 en la ciudad de Rosario. Sí, por eso puedo corroborar que eran de allá, que no me acordaba. Esta es toda bordada. Tiene una puntada como medio remolinada. Ay, ahí se ve cómo está perforado el papel. Qué hermosura. Bueno, y esta es doble también, claro. Si no me equivoco, esto es bordado a máquina. Con una técnica que estoy aprendiendo y que es tan difícil. Bueno, a mí me resulta difícil. Mi mamá hacía este tipo de bordado. Está, está lo que tiene es este papel calado. Qué hermosura, María, en esta técnica. Con menos tecnología que la de ahora. Está preciosa. Esta no está enviada. Es nueva. Esta última lo que tiene es esta especie de gofrado que era muy típica. Y sobre el gofrado tiene aplicado algo de dorado. También. Seguro son dos técnicas separadas. Tampoco está enviada. Ay, qué hermoso. Esta textura es una locura. Bueno, quizá los incorporo en los nuevos diarios que voy a hacer justo. Ya que los encontré. Ya que los tenemos aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.